Es triste, pero es verdad. A veces solo somos importantes mientras nos necesitan. La frase a veces solo somos importantes mientras nos necesitan captura una realidad emocional dolorosa. En el transcurso de nuestras vidas, solemos valorar las relaciones por el amor y el apoyo que creemos recibir de los demás. Pero, a veces, nos damos cuenta de que ese valor que pensamos tener para alguien depende únicamente de lo que podemos ofrecer y no de lo que somos como personas. Según el psicólogo y terapeuta Carl Jung, la soledad no surge del hecho de no tener compañía, sino de la incapacidad de comunicarse las cosas que parecen importantes para uno mismo. Esta idea nos ayuda a entender que, muchas veces, la falta de reciprocidad en las relaciones puede llevarnos a sentirnos emocionalmente abandonados, incluso cuando estamos rodeados de gente. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar validación en los demás, algo que está profundamente arraigado en nuestras necesidades básicas de pertenencia, según la teoría de la motivación de Abraham Mussel. Sentir que nuestra importancia está condicionada a lo que aportamos a los otros y no a quienes somos nos aleja de experimentar un sentido genuino de conexión. Una persona no puede ser misma si no es aceptada por completo, con todos sus defectos y vulnerabilidades, decía Rogers, insistiendo en que la aceptación incondicional es la base de cualquier relación auténtica. Sin embargo, en la sociedad actual, muchas relaciones tienden a basarse en una transacción emocional, mientras puedas ofrecer algo valioso, como tiempo, apoyo emocional o recursos, eres valioso. Pero cuando esa utilidad se agota, la atención y el afecto parecen desvanecerse. Esto nos lleva a un cuestionamiento profundo sobre las dinámicas humanas. ¿Por qué es tan difícil encontrar relaciones donde seamos apreciados por lo que realmente somos y no por lo que podemos dar? ¿Es acaso un reflejo de cómo valoramos a los demás en un mundo donde las exigencias y expectativas son cada vez más altas? El psicólogo Erich Fromm describía esta situación como una pérdida de la capacidad de amar de manera incondicional. Según él, el amor maduro dice, te necesito porque te amo, mientras que el amor basado en la utilidad dice, te amo porque te necesito. Esta diferencia fundamental define el tipo de relaciones que construimos y cómo éstas pueden llegar a disolverse cuando uno de los pilares que la sostiene, el necesitar, deja de existir. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos construir relaciones más profundas donde el respeto y la valoración no dependan de la utilidad, sino de la simple y pura presencia del otro? La importancia condicional que experimentamos en algunas relaciones puede estar ligada a una dependencia emocional no saludable. Esta dependencia surge cuando, en lugar de sentirnos completos y capaces por nosotros mismos, depositamos nuestra valía en la mirada y la validación de los demás. Según Walter Rizzo, psicólogo especializado en terapia cognitiva, la dependencia emocional es un apego excesivo a una persona, de tal manera que se le otorga el poder sobre el bienestar personal. Esto significa que nuestra felicidad se ve comprometida cuando el otro decide retirarnos su atención o apoyo. Este tipo de relaciones tienden a ser frágiles, porque el vínculo no está basado en un afecto genuino o en una conexión profunda, sino en lo que se puede obtener de la otra persona. El escritor y filósofo Haruki Murakami dice, a veces, cuando se pierde algo, como la atención o el cariño de alguien, nos damos cuenta de que dependíamos demasiado de aquello que no controlábamos. Esta reflexión nos invita a evaluar nuestras propias expectativas y dependencias dentro de las relaciones. Si nuestra importancia se define por lo que podemos dar o hacer por alguien más, inevitablemente estaremos viviendo en un estado de vulnerabilidad constante. Cuando sentimos que sólo somos importantes mientras nos necesitan, la autoestima se ve afectada. El psiquiatra Luis Rojas Marcos explica que la autoestima está directamente relacionada con cómo nos percibimos a nosotros mismos en nuestras interacciones. La autoestima se fortalece cuando nos sentimos reconocidos y valorados por lo que somos, no por lo que podemos ofrecer momentáneamente, señala. Este es un punto crucial en la reflexión, ya que cuando nuestra identidad se entrelaza con la utilidad, nuestra autoestima corre el riesgo de debilitarse al depender de factores externos. Por otro lado, cuando descubrimos que una relación se basa en la necesidad y no en el cariño incondicional, podemos caer en una crisis existencial, cuestionándonos el valor real que tenemos. Las personas que viven en función de la aprobación externa suelen estar en constante angustia y dudas sobre su valía, asegura el reconocido psicoterapeuta Nathaniel Brandon. Al depender de la necesidad del otro, nuestra estabilidad emocional se tambalea y nos sumergimos en ciclos de inseguridad y miedo al abandono. Así, es crucial aprender a identificar estas dinámicas y, más importante aún, tomar medidas para reconstruir relaciones más auténticas. En palabras de Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva-conductual, debemos aprender a no vivir en función de las expectativas de otros, sino en base a nuestras propias metas y valores. De esta forma, comenzamos a valorar nuestras relaciones no por lo que podemos ofrecer o recibir, sino por el genuino aprecio y conexión que se establece entre dos personas. Cuando nos damos cuenta de que nuestra importancia estaba condicionada a la necesidad que los demás tenían de nosotros, el sentimiento de abandono puede convertirse en una herida profunda. El psicólogo John Bobby, pionero en la teoría del apego, explicó que los seres humanos estamos programados para buscar relaciones significativas y seguras. Sin embargo, cuando experimentamos una ruptura en la conexión emocional, se activa en nosotros una respuesta de pérdida similar al duelo. El dolor emocional por la pérdida de una relación significativa puede ser tan intenso como la pérdida física de una persona, afirmaba Bobby, subrayando el impacto que el abandono puede tener en nuestra psique. El abandono emocional es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede atravesar. Se trata de un sentimiento de desolación y de rechazo que, a menudo, afecta nuestra capacidad de confiar en otros a futuro. Según el reconocido psicólogo Gawensch, el rechazo y la traición pueden provocar una herida invisible, pero extremadamente profunda, ya que se traduce en una pérdida de confianza en las relaciones. Gawensch subraya, el rechazo afecta no sólo a nuestro estado emocional, sino también a nuestra percepción de valor propio. Puede hacernos sentir que no somos dignos de amor, lo que agrava aún más el impacto emocional. En muchos casos, esta percepción de abandono puede estar acompañada de sentimientos de inutilidad o de falta de propósito. Nos preguntamos si lo que hemos hecho o entregado durante años realmente ha tenido algún valor. El psicoanalista Jack Lackan abordaba este tipo de experiencias al hablar de la falta de reconocimiento en las relaciones, describiendo que el ser humano necesita del otro para validar su identidad y existencia. Cuando no recibimos la mirada del otro, o cuando esa mirada sólo llega por interés, sentimos que nuestro propio ser se desvanece, decía Lackan, haciendo énfasis en cómo las relaciones pueden moldear nuestra percepción de identidad y valor. Superar el abandono emocional implica no sólo aceptar que ciertas relaciones no eran tan profundas como pensábamos, sino también reconstruir la autopercepción y aprender a valorarnos desde un lugar de fortaleza interna. Rizzo, en su libro Amar o Depender, menciona que la recuperación del valor propio es el primer paso para liberarnos de la dependencia emocional y del dolor del abandono. Este proceso, aunque difícil, es esencial para no quedar atrapados en el ciclo de necesitar validación externa. Reconocer que somos más que lo que podemos ofrecer a otros es un proceso transformador. Si bien el dolor del abandono deja cicatrices, éstas también pueden convertirse en símbolos de fortaleza. La psicóloga Breen Brown, conocida por sus investigaciones sobre la vulnerabilidad, dice, la verdadera fortaleza emocional no proviene de la perfección o del reconocimiento externo, sino de la capacidad de estar en paz con nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Aprender a estar en paz con nosotros mismos y nuestras limitaciones es el primer paso hacia relaciones más auténticas y menos dependientes de la validación externa. Una vez que aceptamos que algunas relaciones solo nos valoran en función de nuestra utilidad, comienza el verdadero trabajo, la reconstrucción emocional. Este proceso implica desarrollar una mayor independencia emocional, aprender a establecer límites saludables y revalorar nuestras conexiones personales. Según el psicólogo Walter Rizzo, establecer límites es fundamental para proteger nuestra autoestima y evitar relaciones tóxicas que nos drenan emocionalmente. No se trata de alejarnos de todos, sino de asegurarnos de que quienes nos rodean respeten y valoren nuestra presencia más allá de lo que podemos ofrecer. A menudo, el primer paso en esta reconstrucción es el reconocimiento de nuestra propia valía, lo que Nathaniel Brandon, un pionero en el campo de la autoestima, denominó la aceptación del ser. Para Brandon, la autoestima no es un estado que depende de factores externos como el éxito o el reconocimiento social, sino una apreciación intrínseca de nuestro propio valor. La autoestima implica una confianza en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida y en nuestro derecho a ser felices, afirma Brandon. Este enfoque es vital cuando nos enfrentamos al dolor del abandono, ya que nos recuerda que nuestro valor no está determinado por la percepción de los demás. El segundo paso en la reconstrucción emocional es aprender a redefinir nuestras expectativas en las relaciones. Según la psicóloga Margarita Tarragona, especialista en psicología positiva, es esencial replantearnos nuestras expectativas de manera que las relaciones se basen en un equilibrio saludable de dar y recibir, y no en una dependencia emocional o en la búsqueda de aprobación constante. Esto significa estar dispuestos a soltar aquellas relaciones que no nos valoran plenamente, y a invertir más en aquellas que nos aprecian por lo que somos, no por lo que podemos dar. Sin embargo, dejar atrás relaciones que alguna vez fueron significativas puede ser extremadamente doloroso. La psicóloga Virginia Satter, pionera en terapia familiar, hablaba de la importancia del duelo cuando se trata de este tipo de pérdidas emocionales. El proceso de duelo no solo se aplica a la pérdida de seres queridos, sino también a la pérdida de expectativas, sueños o relaciones, explicaba. Este duelo nos permite procesar el dolor y, eventualmente, sanar. A medida que avanzamos en este proceso de sanación, es importante rodearnos de relaciones más saludables. Rizzo sugiere que relacionarse con personas emocionalmente maduras y empáticas nos ayudará a recuperar la confianza en las conexiones humanas. Estas personas, capaces de apreciar tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades, nos permitirán reconstruir una red de apoyo genuina y sincera. La psicología positiva también nos invita a enfocarnos en el crecimiento personal. El psicólogo Martin Seligman sostiene que la verdadera felicidad y realización personal no dependen de la validación externa, sino de nuestro propio sentido de propósito y realización. En este contexto, Seligman recomienda cultivar lo que él llama fortalezas del carácter, como la gratitud, la resiliencia y la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Estas fortalezas nos permiten navegar mejor los desafíos de la vida, incluidas las relaciones que no resultan ser lo que esperábamos. Después de atravesar el proceso de duelo y reconstrucción emocional, es fundamental aprender a soltar las relaciones que no nos valoran genuinamente. Aunque dejar atrás personas que alguna vez fueron importantes en nuestras vidas es doloroso, es un acto necesario para nuestro bienestar emocional. E.K. Toje, autor y maestro espiritual, dice, soltar es un acto de poder. Es aceptar que algunas personas solo fueron parte de tu historia, no tu destino. Este acto de soltar, lejos de ser un signo de debilidad, es una demostración de fuerza y autocuidado. El psicoterapeuta Carl Rogers también sugiere que el verdadero crecimiento emocional ocurre cuando nos permitimos dejar ir las relaciones que nos hacen daño y que ya no nutren nuestro ser. Soltar no significa olvidar o menospreciar lo que esas relaciones fueron en algún momento, sino reconocer que no son saludables para nuestro presente ni para nuestro futuro. Rogers afirma que, al soltar, nos permitimos liberar el espacio emocional necesario para que personas que realmente valoren nuestra presencia lleguen a nuestras vidas. Al soltar, es crucial también aprender a perdonar. Elizabeth Kubler-Ross, conocida por su trabajo sobre las etapas del duelo, hablaba de la importancia del perdón en el proceso de sanación. El perdón no es para los demás, es para uno mismo, decía. Perdonar no implica justificar el maltrato o la falta de valoración, sino liberar el resentimiento que nos ata al dolor. Es un acto de liberación personal que nos permite avanzar sin cargas emocionales del pasado. Sin embargo, soltar y perdonar no significa que debamos tolerar comportamientos dañinos en el futuro. El psicólogo Henry Cloud dice que establecer límites claros es una parte esencial de las relaciones saludables. Después de haber atravesado el dolor de ser valorado solo por nuestra utilidad, debemos aprender a reconocer las señales de relaciones que podrían seguir ese mismo patrón en el futuro. Esto nos permite proteger nuestra integridad emocional y asegurarnos de que nuestras conexiones sean equilibradas y respetuosas. Al aprender a soltar, también abrimos la puerta a la posibilidad de redescubrirnos. A menudo, cuando una relación nos hace sentir que solo somos importantes por lo que ofrecemos, perdemos de vista quienes somos realmente. Clarisa Pincola Estés, psicoterapeuta y autora de Mujeres que corren con los lobos, sugiere que el camino hacia la sanación implica reencontrarnos con nuestra esencia más profunda, esa parte de nosotros que es independiente y libre. Este reencuentro nos permite reconectar con nuestras pasiones, sueños y valores, aquellos que tal vez quedaron en segundo plano mientras intentábamos complacer a los demás. Este proceso de soltar, perdonar y redescubrirnos puede ser largo y desafiante, pero es fundamental para nuestro bienestar emocional y crecimiento personal. Como dijo Luis G., el pasado ya se ha ido, no podemos cambiarlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es elegir cómo respondemos a lo que hemos vivido y decidir avanzar con amor y gratitud hacia nuevas oportunidades. Habiendo soltado y sanado del dolor causado por relaciones que sólo nos valoraron mientras nos necesitaban, el siguiente paso es construir conexiones más auténticas y significativas en el futuro. Las relaciones humanas son un reflejo de nuestro propio crecimiento interior y a medida que crecemos emocionalmente, también lo hacen las personas con las que elegimos compartir nuestras vidas. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones, menciona que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación honesta. Estas tres claves son fundamentales para evitar caer en los mismos patrones de relaciones dependientes o transaccionales. El gran desafío es aprender a discernir entre las relaciones que nos valoran incondicionalmente y aquellas que sólo lo hacen por lo que pueden obtener de nosotros. Gottman sugiere que las señales de una relación auténtica incluyen el apoyo en los momentos difíciles, la presencia constante y la validación de quienes somos en lugar de lo que hacemos. Estas relaciones son las que debemos cultivar, pues nos permitirán sentirnos seguros y valorados en todo momento. En el proceso de crear relaciones más genuinas, también es fundamental rodearnos de personas que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Jim Rohn, famoso por su trabajo en desarrollo personal, decía que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la importancia de elegir cuidadosamente a aquellos que dejamos entrar en nuestro círculo más cercano. Rodearnos de personas que nos inspiran, nos apoyan y nos valoran por quienes somos, más allá de nuestra utilidad, es la clave para construir relaciones verdaderas. A medida que avanzamos hacia un futuro donde nuestras relaciones sean más saludables y equilibradas, debemos recordar que la base de todas las conexiones verdaderamente significativas es el amor propio. Rizzo recalca, no puedes esperar que otros te valoren si no has aprendido a valorarte a ti mismo primero. Aprender a amarnos y respetarnos nos ayuda a establecer estándares en nuestras relaciones, evitando aceptar menos de lo que merecemos. El amor propio es la armadura que nos protege de relaciones que no nos valoran y nos da la fuerza para alejarnos de aquellas que no nos hacen bien. Finalmente, la clave para construir relaciones auténticas es la reciprocidad. Rollers afirmaba que las relaciones más fuertes son aquellas donde ambos se ven como iguales, donde hay un dar y recibir constante, sin condiciones ni expectativas ocultas. La reciprocidad es el cimiento sobre el cual se construyen los lazos más fuertes, pues implica que ambas partes se valoran mutuamente por lo que son, no por lo que pueden ofrecer. En conclusión, ser valorados sólo cuando nos necesitan puede ser una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad para aprender, crecer y establecer conexiones más profundas en el futuro. El proceso de sanar, soltar y reconstruir nos permite redescubrir nuestro valor intrínseco y establecer relaciones que se basen en el respeto, la autenticidad y el amor incondicional. Como dijo Lao Tse, cuando te liberas de lo que no te pertenece, creas espacio para lo que verdaderamente es tuyo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando descubrimos que sólo somos importantes mientras nos necesitan es el miedo al abandono. Este temor, profundamente enraizado en nuestra psique, nos hace creer que sin la validación de los demás, perderemos una parte crucial de nosotros mismos. Carl Gustavion lo describía como una herida primordial en la que el individuo teme que, al ser abandonado o rechazado, se quedará sólo con su sombra. Según Jung, esta sombra representa todo aquello que reprimimos de nosotros mismos, aquello que no queremos aceptar o enfrentar. El miedo al abandono puede paralizarnos, llevándonos a aferrarnos a relaciones que, en el fondo, sabemos que no nos hacen bien. Walter Rizzo advierte que la dependencia emocional es la enemiga del amor propio porque nos coloca en una posición de vulnerabilidad extrema donde nuestro bienestar depende de los caprichos o acciones del otro. Este miedo a ser abandonados nos lleva a tolerar comportamientos que, en situaciones normales, jamás aceptaríamos, erosionando lentamente nuestra autoestima. Pero el verdadero poder está en transformar este miedo en una oportunidad para el crecimiento personal. No podemos controlar si alguien nos deja, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello, dice la psicóloga Carol Brock, especialista en mainfellnis y aceptación. Al enfrentar el miedo al abandono, aprendemos a fortalecernos desde dentro, a confiar en nuestra capacidad de ser autosuficientes y a darnos cuenta de que no necesitamos la aprobación constante de los demás para ser valiosos. Un aspecto crucial en este proceso es cambiar nuestra perspectiva sobre el abandono. Brené Brown, experta en vulnerabilidad y conexión humana, sugiere que el rechazo y el abandono no son siempre una señal de nuestra falta de valor, sino una redirección hacia algo mejor, una oportunidad para realinear nuestras relaciones con quienes verdaderamente nos aprecian. Esta nueva perspectiva nos permite dejar de ver el abandono como una pérdida devastadora y comenzar a verlo como una liberación de relaciones que no nos sirven. Transformar el miedo en fuerza implica aprender a estar cómodos con nuestra soledad y entender que nuestra valía no depende de cómo los demás nos perciban o traten. Como dijo Oso, la soledad es la floración de tu ser. Cuando te sientas cómodo con estar solo, estarás listo para relaciones auténticas. Al reconocer este principio, dejamos de buscar en otros lo que ya tenemos en nosotros mismos, valor, respeto y amor incondicional. Una vez que hemos enfrentado y superado el miedo al abandono, el siguiente paso es establecer relaciones que reflejen nuestro nuevo entendimiento de nosotros mismos. Este es un proceso consciente que implica aprender a seleccionar cuidadosamente a las personas con quienes compartimos nuestra vida. Según Carl Rogers, las relaciones auténticas solo son posibles cuando somos capaces de mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni defensas. Para lograr esto, debemos primero sentirnos seguros en nuestra propia piel, con nuestras virtudes y defectos. A menudo, las relaciones tóxicas o basadas en la utilidad surgen porque no hemos hecho el trabajo interno necesario para discernir entre quienes nos valoran verdaderamente y quienes no. Las relaciones son un espejo de nuestro propio crecimiento, decía Nathaniel Brandon. Si no hemos aprendido a valorarnos a nosotros mismos, tenderemos a atraer relaciones que reflejen esa misma falta de valoración. Por eso, el trabajo personal es esencial para construir vínculos saludables. El psicólogo Gawendt señala que la clave para mantener relaciones auténticas es la comunicación honesta y abierta. Esto significa no solo ser honestos con los demás, sino también con nosotros mismos. Preguntarnos, ¿qué estoy buscando en esta relación? ¿Me siento valorado por lo que soy o por lo que puedo ofrecer? Al tener claridad en estas preguntas, podemos establecer límites sanos y evitar caer en patrones de relaciones condicionales. Otro aspecto fundamental es la reciprocidad. El filósofo Aristóteles afirmaba que la amistad perfecta se basa en la igualdad. Esta igualdad no significa necesariamente que ambas partes den lo mismo en términos materiales o emocionales en cada momento, pero sí que ambas se preocupen de igual manera por el bienestar del otro. Cuando ambas personas se valoran mutuamente, no por lo que pueden obtener, sino por el simple hecho de ser quienes son, se crea un espacio de amor y respeto incondicional. Finalmente, el camino hacia relaciones auténticas también implica aceptar que no todas las relaciones durarán para siempre, y eso está bien. Khalil Gibran, en su obra El Profeta, decía, Dejad que haya espacios en vuestra unión y que los vientos de los cielos bailen entre vosotros. Esta idea de dar espacio en las relaciones, de no aferrarse desesperadamente, nos permite disfrutar del tiempo que compartimos con otros sin la presión de que nuestra valía esté en juego. En conclusión, aprender a soltar, a superar el miedo al abandono y a construir relaciones más profundas nos transforma en personas emocionalmente maduras, capaces de dar y recibir amor de manera auténtica. Como dijo Rumi, lo que buscas, te está buscando. Cuando aprendemos a valorarnos a nosotros mismos y a establecer relaciones saludables, las personas correctas comenzarán a gravitar hacia nuestras vidas, reflejando ese mismo amor y respeto que ahora sabemos que merecemos. Finalmente, si llegaste hasta este punto, por favor deja un comentario. No tengo miedo a abandono.